El famoso actor de Hollywood, Mickey Rourke, dio gracias a Dios y a su fe católica por haber recibido una segunda oportunidad en la vida para superar las adicciones que casi lo llevan al suicidio. Rourke alcanzó la fama en la década del 80 con películas de acción y cintas polémicas cargadas de erotismo. A principios de los 90 cambió el cine por el boxeo y cayó en una profunda adicción a las drogas y el alcohol. Según explicó al diario bosnio Abbas, en los momentos más difíciles de su vida, su psiquiatra y un sacerdote fueron sus mejores amigos. Rourke afirmó que cuando te caes la gente te empuja más, el mundo está lleno de materialismo y envidia. Dios me dio una segunda oportunidad, el de arriba me ayudó. Rourke ganó su primer globo de oro por el film The Wrestler, El Luchador, y era el favorito para el Oscar 2009. Cuando comenzó a recibir papeles importantes en el cine, reveló que mantenía frecuentes encuentros con su párroco en Nueva York. Estuvo al borde del suicidio y su fe católica evitó que atentara contra su propia vida.